El Renacuajo Paseador Autor Rafael Pombo Narrador Alicia Alonso Capas El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. —¡Muchacho, no salgas! —le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, —¡Amigo, venga usted conmigo! Visitemos juntos a Doña Ratona y a Brafrancachela y a Bracomilona. —¿A poco llegaron? Y avanza ratón. Estiras el cuello, coge el aldabón, da dos o tres golpes, preguntan, ¿Quién es? —Yo, Doña Ratona. Beso a usted los pies. —¿Está usted en casa? —Sí, señor, sí estoy. Y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio, hilando algodón. Pero eso no importa. Bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano y dice Ratico, que es más veterano, —Mi amigo el de verde, rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra y a Renacuajo le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. —Ay, de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. —Lo siento, infinito, respóndete a rata. Aflójese un poco, chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Más estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuelva hacia aquello el juicio final. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo asalto y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices. Y siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato dragón, y éste se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron uno, dos y tres, ratón y ratona, y el rana después. Los gatos comieron y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó. Rafael Pombo, 1833 a 1912, Bogotá, Colombia.